Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, este es su programa Tu Opina CDN. Y gracias, lo del camión. Pregúntame a producción que cuando va lo del camión, si ahora o qué. Bien, vámonos con el segundo tema de este programa. Si usted quiere opinar, obviamente, con muchísimo gusto del primer tema, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Recuerden que el primer tema que teníamos y tenemos vigente todavía es qué opinión le merece esta denuncia de que el gobierno, de los fondos del Estado, de los fondos del gobierno, de los fondos del pueblo, se le pagó más de 2.000 millones de pesos al delincuente de Joao Santana para hacerle campaña a Danilo Medina. Ahí, 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 ahí. Miren, hasta la redacción de CDN llegó un video que muestra cómo la familia de Sonari Labrada Amor, preso por haber asesinado a un vecino suyo en Sánchez Lugo, del sector de Gasco, durante una discusión por un parqueo, utiliza la familia un camión propiedad del Ministerio de Interior y Policía para realizar la mudanza de las pertenencias del acusado. Pero, oígase bien, sea, ¿quién es que está en el interior de la policía, Monchi? Monchi, ¿y cómo que tú le prestas el camión de la institución para usos particulares? Un familiar del hoyo exciso, Johnny Pérez Cepeda, explicó que es inconcebible que en el país se permitan estas cosas y que causa indignación que una institución del gobierno preste sus bienes para ayudar a un asesino. Recordemos que este hecho, ¿dónde está? ¿Qué dice interior y policía? ¿Dónde está? No, porque cuando ya... Míralo ahí. Póngelo al paso, ¿sabes? Que identifique interior y policía. Ay, dije, virgen de Bebo. No es cierta la virgen de Bebo, pero soy yo que digo así. No, 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 no. El hecho de sangre ocurrió el pasado 14 de junio, mientras Labrada Amor, Labrada Amor, que es el... ¿verdad? El asesino cumple un año de prisión preventiva como medida de coerción. Salió, Saya, salió el lobo de interior y policía, ¿verdad? Salió. Oigan eso, señores. ¿Cómo es posible? Monchi, el coronel, el coronel Rolando Guzmán, teniente coronel Rolando Guzmán, pregúntemele a Monchi. Que él no debe... Yo sé que Monchi no sabe eso. Porque hay cosas que se hacen escondidas de esos jefes. Porque así es que desde el país... Entonces todo se le pega a ellos. ¿No entiendes? Monchi, llámame. Monchi Fadur, llámame de interior y policía para que sepa... Toma, guárdame esa nota. Que la voy a repetir esta noche a las 10. Guárdame. Ah, Silvania me la va a poner. Eso da vergüenza. Miren, vámonos con el segundo tema. Señoras y señores. Y es que tiene que ver con el objetivo de garantizar la seguridad en la frontera. Bueno, en la zona fronteriza. Autoridades militares llevan a cabo el reforzamiento con personal de fuerzas especiales y equipos ante los conflictos en Haití. Vámonos con Ramón Medina que está en la frontera. La verdad es que estén atentos para que, aparte de este reforzamiento militar, si usted como ciudadano, porque este programa lo ve el ministro de Defensa, el director del Cefron, lo ve muchísimos generales, para que usted le proponga a esos altos militares otras medidas más para reforzar la frontera. Venga, Ramón Medina. Ante los conflictos que atraviesa el vecino país de Haití, el comandante general del ejército dominicano, Braulio Alcántara López, informó que se han estado llevando a cabo reforzamientos de toda la zona con personal militar, vehículos y otros equipos. Esto como medidas de prevención. Ya el pueblo dominicano conoce la situación de nuestros hermanos haitianos, de lo que acontece de manera interna en su país. Nosotros, como es normal y como lo establecen nuestros planes, por disposición del presidente de la República e instrucciones de nuestro ministro de Defensa, estamos reforzando toda la línea fronteriza con elementos de fuerzas especiales. Del 6º Batallón de Cazadores y del Batallón de Comando y la Caballería Aérea, los helicópteros del ejército van a realizar vuelos de reconocimiento, pero todo a manera de prevención y de asegurar nuestro espacio terrestre. Y es que según el comandante del ejército dominicano, la ciudadanía debe estar tranquila ya que según este la frontera se encuentra totalmente reforzada y resguardada por equipos de fuerzas especiales y otros organismos militares. Las redes se prestan para todo ese tipo de cosas, así mismo como se prestan para tranquilizar a la sociedad, también alteran y ponen en estado de nervio, especialmente a los habitantes de la zona fronteriza. Nosotros como ejército le aseguramos a todos los habitantes de la zona frontera que nuestra frontera está segura, la estamos reforzando. En los próximos días, en las próximas horas, ustedes van a ver un incremento, como ya le expresé anteriormente, vamos a tener las fuerzas especiales aquí en la zona pernoctando, haciendo servicio, haciendo patrulla, pero todo a manera de asegurar. Las declaraciones de Alcántara López fueron ofrecidas mientras encabezaba la inauguración de la Fortaleza General José Cabrera del municipio Loma de Cabrera, en esta provincia fronteriza de Dajabón. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina. Bueno, vamos a ver, amigos televidentes, con sus llamadas, ¿qué otras? Ponme ahí la trivia a Yalibi, querida, a ver si nos ponemos a disposición del público. ¿Qué otras medidas sugiere usted para garantizar la seguridad en la frontera frente a la crisis en Haití, además de reforzar el personal allá? La gente tiene derecho también, ¿verdad?, a opinar, ¿eh? Vemos a esos generales. Braulio Alcántara, jefe de la, comandante del ejército, llámenme, llámenme, que necesito que usted me llame para que me autorice, lo que lo digo aquí por frente al público, un operativo médico en San Pedro de Macorís. No quiero nada personal, yo no le pido a ningún disfuncionario, es un operativo médico que quiere en San Pedro, y sé que el ejército está haciendo operativo. ¿Aló? Sí, espérate, que hay un general que me dijo, hicimos un operativo en qué sé yo qué, ahora quiero uno para mi provincia, San Pedro de Macorís. General Braulio, tírenme, por favor. Buenas. ¿Aló? ¿Quién nos habla? Te habla Luis Dottel, Vitorino, ya esto es un toque de queda para mí y el grupo que estamos organizados, políticos. A ti te están escuchando personas que tú no te imaginas. Me dicen que... Yo no quiero que te escuche el propio compañero presidente de la República. No, no, ese... Que se dé cuenta que en este programa... No, 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 no. Las cosas. Presidente, no, ese es ciego, sordo y mudo. No, no, no lo creas, no. Él no es ciego y sordo. Mira, Vitorino. Yo me reuní esta mañana con un compañero de alma. En Plaza Lama de la Mella, de la vieja guardia. Hicimos cursos en Venezuela, en el primer contingente de Simón Bolívar. ¿De los calieses del trujillismo? ¿Eh? ¿De los calieses del trujillismo? No, no, me... Usted me está atacando con calieses. Yo nunca he sido calieses. Los peledeístas no somos calieses. Y bochita menos. Mira, y cómo nosotros no pudimos recordar lo que aprendimos en el primer contingente de Simón Bolívar, en el oriente de Caracas, en los años aquellos, nos mandó el presidente Guzmán. Escúchame. Sí. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la república, a través de este programa, que le habla a un compañero que no solamente tiene conocimiento de militar, sino también político. Sí. Tengo 30 años y pico militando en el PLD. Ya. Desde que salí del ejército, he estado ahí. Oye, oye, yo le doy un llamado. Ya que él no encuentra quien se lo recomiende, nosotros se lo vamos a recomendar desde aquí. Que agarre 15.000 hombres de las Fuerzas Armadas. Él como comandante en jefe de la policía del ejército, de las Fuerzas Armadas, perdón, y la Policía Nacional. 15.000 hombres que lo agarre. Lo meta la policía. Y agarre 15.000 de la policía y lo lleve para las Fuerzas Armadas. Él va a encontrar resistencia. Esa resistencia la va a encontrar la policía, los ladronazos que están en los cuarteles. Pero no importa, que no quiera que se vaya. Pero si él introduce 15.000 hombres de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la policía va a quedar totalmente saneada. Se lo digo yo, señor presidente de la República, mi compañero Danilo Medina, que lo quiero. Oye, usted no encuentra quien le recomienda eso. Haga eso. También, el director del TNI, cambia a ese señor que ya está cansado. Yo tengo conocimiento de ese departamento, esa gente, y no se está haciendo el trabajo como debe de ser. El ministro de Interior y Policía tiene que ser una persona que tenga... ¿Dotel? Dime. Tiene que ser breve, que hay gente... Sí, está bien, mira. El ministro de Interior y Policía tiene que ser una persona que tenga lo conocido amplio de inteligencia. Ya mi compañero Monchi, que le dé oportunidad a una persona, o que le recomiende una persona al presidente. Porque el problema que tenemos con la delincuencia en este país no es fácil. No es fácil. Yo vivo en la parte oriental. Y lo que yo veo a diario no es fácil. Y no es verdad que Subardí Correa, el general que está aquí, él va a corregir eso. Un abrazo. Ustedes aquí, él sueña con este puesto. Un abrazo, doctor. Deja tranquilo a Subardí. Vamos a ver a que Subardí, ¿verdad? Vamos a darle seis meses a Subardí. Si en seis meses, pues le arrancamos la cabeza. Buenas. Buenas. Sí, dígame. Desde el mago. Adelante. Le habla Rafael Rodríguez. Sí. Oiga, yo estoy haciendo una denuncia con respecto a la... Porque eso es lo que a uno le da indignación. Sí. Con el general y aquí, además, el coronel. El comandante. Oiga, aquí la Guagua de la Mata, de Santa Cruz, viajan a Mau, llena. Y esas señores pagan un peaje de setenta mil pesos semanales. Llena de guagua. ¿Llena de qué? De alquiano. Y alquiano, a ese señor le pagan setenta mil pesos. Si usted quiere, manden un investigador privado ahí. Espere, espere, espere. Para que usted vea la mantrosidad. Repíteme otra vez, que yo no escuché bien que tengo cerilla en los oídos. Oiga, el comandante de la Fuerza Armada, en Mau. Ajá. Le pagan sesenta mil, setenta mil pesos semanales, los dueños de guagua, para pasar a alquiano, para traerlo de jabón a Mau. Para el de Mau, para lavar, lo hace a Santiago. Esto no puede ser. No, no, no. Sí. No, usted tiene prueba de eso. Investíguelo. ¿Usted sabe dónde usted quiere investigarlo? Sí. Mándelo a la bomba, frente a la calle, una bomba que hay de sindicato, el precio de ellos está de ser. Mándese uno ahí, que pare una guaguita, para que usted vea cuántos esquianos pasan por ahí, por la fortaleza. ¿Dónde es eso? En Mau. ¿A quién tenemos en Mau nosotros, eh? Sí. ¿Eh? Yo no sé cómo le llaman a Eduardo, pero investiguese eso. Ojalá que Eduardo Peña no coja miedo y me investigue eso allá, que tenemos en nuestro... Mándese investigar eso, usted verá. Eh, mire, eh, caballero. Dígame, señor. Anote mi WhatsApp para que me escriba. Espere, usted no lo anota, señor. Eso es muy grave. Ocho, cero, nueve. Ocho, cero, nueve. Sí, dos, siete, tres. Dos, siete, tres. Ajá. Seis, siete, siete, cuatro. Seis, siete, cuatro. Seis, siete, siete, cuatro. Está bien. Deme detalle. Seis, siete, cuatro. Oiga bien, mándeme foto y video a ese... Ahí es... A ese WhatsApp para... Está bien. No, deje de mandarme esas cosas. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. Hola, hola, Jaina. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Estamos mal, querido. Estamos mal. Pues siempre alienta a uno con... Sus mensajes y ese buen saludo con esta muchacha. Es un hombre encantador. Como persona. Y hace que la gente crezca en un nuevo modal. Muchas gracias. Oye... Referirme... A la seguridad fronteriza como la seguridad nacional. Difícil. Eso que dice el ruido... Sobre el saneamiento de la policía. Rada. Correcto. Rada Mes. Dime. Tienes un enemigo aquí en estudio que se llama Santo. Que siempre te pide que seas... Dique, que seas breve. Sí, Dique. No, que nos vamos a comerciales. Eso es Santo. Dique. Dile que sea breve. Santo, Dique, que sea breve. Resúmelo ahí. Ahí. Aterrice. Voy a ser corto. Oye. Sí. No, es la señal de él. Es la señal. Rada, tienes que... Tú te estás moviendo, Rada. Doctor, y por decirte que es correcto, la policía... Tienen una semana en cualquier parte y ahí están establecidas. Ay, no se oye muy mal. Rada, reubícate, que te oye mal. Vamos a tener que cortarla sin querer. Sí, vamos a tener que cortarla sin querer. Porque se... Se... Se entrecorta. Tú oyes, Rada. Anda. Díganle a Rada que... ¿Verdad? Sí. Se le cumplió a Santo su objetivo. Ay, sí. Sí, porque Santo no quiere saber de Radamés, que apoya a los pensionados en Jaina. Dile que no me llame por WhatsApp, que llame a los teléfonos en pantalla. Buenas. No. Sí. Ábrela. Sí, diga. Aló, buena. Quiero opinar sobre el que llamó para... de los haitianos. Sí, adelante. Es una persona pensionada, de las de 5 mil pesos. Sí. Tres años de trabajo, pero eso no es. Está bien, por Dios. Ay, ay, ay. Es que sí. Tengo tres trabajadores, uno de mi hijo, de mi hija y yo haitiana. Y tú, el que quiera venir, búscate a 10 o 15. Espérame, 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 espérame. ¿Quién habla primero? Habla Lourdes. ¿Tú eres pensionada de 5 mil? Tal vez. ¿Tú eres pensionada de 5 mil pesos? Sí. Ok. ¿Y con qué tú pagas esos haitianos que tú tienes empleados? No, no, no. Dije, mi hija, mi hijo y yo. Mis tres hijos, mis tres hijos, mis tres hijos. Lo que quiero decir es que son personas de confianza. O sea, que son personas que yo conozco. Quiero decir que tenemos de trabajadora de la casa. Tres haitianas. Pero tú no vives de esa pensión, obviamente. Mi corazón, yo eso es porque me lo gané y ya, oye, oye, oye. Mi hija, yo tengo tres hijos. Tres hijos, ¿me explico? Yo vivo con una de ellas. Ok, pero eso, tú no necesitas esos 5 mil pesos. No, mi amor, olvídate. Yo no llamé para la pensión. Yo estoy llamando a Vitorino para apoyarlo. Sí, pero que como lo mencionaste me causó curiosidad, oye. Sí, mi corazón. Pero, no, lo que te quiero decir es que una persona que está tranquila en su casa, que yo no me meto en nada de eso, ni me importa, no me interesa, es para que el señor Vitorino, respetuosamente, que hacen un tremendo trabajo a la población, esa es su única voz de desahogo. De que eso es así. Para ellos venir aquí, nada más tienen que tener esa persona que los traiga. ¿Ok? Y vienen pagando. Ya, ¿me explico? Yo lo que quiero es darle apoyo a lo del señor que llamó ahorita. Está bien. De cómo vienen y cómo llegan. Está bien, queridísimo. ¿Y con quién hablo? Habla con el asistente, señor Vitorino. Está bien, eso es así. Ellos vienen, nada más tienen que tener, hasta con 5 lo traen. Los que están aquí, ellos saben cómo pasarlos. Está bien, gracias. Tienen que llevar su menudito en la mano. Está bien, gracias. Sí. Bueno, vamos con otra. Buenas. Buenas, señor Vitorino. Dígame. Buenas. Dígame. Mire, que yo quiero decirle respecto a los haitianos, que qué se va a hacer con esos haitianos que quieren pasar para acá. No, 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 no. Nosotros somos los que estamos pidiendo opinión a ustedes. Que ustedes nos digan que aparte de reforzar la frontera, la frontera, que otras medidas sugieren, ¿verdad? Para garantizar la seguridad. No. Estuvo el chincal. No, que no lo suba, que no lo suba. Hable así, bajito. Diga, doña. Diga. Sí, buenas tardes, Vitorino. Sí. Lo que me da ahora es pena con esos diputados que le están interpelando a Danilo con Joao y Odebrecht, porque ahora esos diputados van para el banquillo de la Cusado por vía del fiscal, porque el fiscal está buscando todo el que vaya en contra de Danilo. Lo que he hecho y toda esa gente y esos cuatro fiscal se van a juntar allá ahora en Ajayo. Ya tú sabes. Ya entiendo. Bueno, gracias. Se está cayendo. Señores, no me llamen por WhatsApp, aquí tengo al pobre coordinador. Vamos a unos mensajes y regresamos.